Dijiste que no hablaras, que así sería mejor Dijiste que escuchara, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que solo era rutina, que la pasión que había El tiempo lo añustró Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe qué decir Te vi tan decidida Te vi tan decidida Y no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Y que te comprendía Sabiendo que mentías Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe qué decir Te vi tan decidida Te vi tan decidida Y no pude insistir Te vi tan decidida Por qué decir Te vi tan decidida meiner gatrube ізuncia Te vi tan elegís Cuile Un Elite Cuile 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 Gracias por ver el video.